Hola que tal como están mis queridas amigas y amigos bienvenidos a este su canal hazlo con chela donde les comparto vídeos de diferentes temas y hoy les voy a compartir un tema de costura hoy vamos a transformar un pantalón largo en bermuda o short aquí tengo el pantalón este es un pantalón de la empresa donde mi hijo trabaja y como ya estamos entrando en verano ya estamos entre 14 16 grados 18 grados así más o menos ha estado entonces para ellos ya es caliente ya es calor y pues allá en la firma es permitido que los trabajadores vayan en chores a trabajar entonces los chores son los mismos pantalones que ellos tienen de su uniforme se cortan y les quedan como bermudas y eso es lo que vamos a hacer con este pantalón bueno entonces aparte de tomarle la medida que ahorita le voy a tomar la medida le voy a decir cuáles son los materiales que necesitamos para hacer este arreglo alfileres, tiza, hilo, tijeras, la cinta métrica y una regla vamos a tomar la medida y nos damos cuenta que es lo que necesitamos cortar bueno aquí ya mi hijo tiene el pantalón puesto y quiero que me diga por donde quiere que le quede el dobladillo de que largo quiere que le quede yo quiero que el pantalón me quede hasta aquí abajo de las rodillas abajo de las rodillas bueno espere mira a ver tomase derechito ahí ya lo tiene bien donde le queda siempre si? si señora aquí? si mire aquí le va a quedar este largo no? no, usted no, usted no usted no tiene que agacharse porque si usted se agacha usted va a ver el pantalón abajo usted siente mire donde le toco de ese largo le va a quedar aquí donde le marqué ahí está bien así de largo? si señora bueno mire aquí es donde tiene la marca de donde él quiere que le quede largo el pantalón y ahí vamos a medir y ahí hasta acá abajo son 42 centímetros de aquí donde él quiere vamos a bajarle 3 centímetros porque es para el dobladillo entonces lo que nos quedan son 39 pero lo mismo vamos a poner aquí vamos a hacer lo mismo 42 centímetros y bajamos 3 aquí nos dan los 42 que sería aquí y ahora los 3 centímetros ahora corto bueno mire entonces ahora con este me voy para la fileteadora lo fileteo bueno mire aquí tengo el pantalón ya le he pasado el filete si usted le quiere pasar el filete o le quiere pasar zig zag y si no le quiere pasar ni filete ni zig zag entonces solamente dobla así a un centímetro y medio bueno mire estoy aquí en la mesa de la plancha pero le voy a mostrar si usted quiere por eso le dije de los alfileres usted se va así a 3 centímetros a la redonda y prensa todo el dobladillo para así luego pasarle el dobladillo 3 centímetros y si no lo hace así lo plancha yo estoy aquí en la mesa de la plancha porque voy a pasarle la plancha no voy a utilizar los alfileres agarro 3 centímetros del costado y 3 centímetros acá y doblo así con eso ya lo tengo marcado en juntos lados aquí hago lo mismo así ya los tengo marcados en juntos lados ahora a coserlo bueno mire voy a empezar a coser aquí entre piernas esta es la costura del tiro la que va en el medio aquí voy a empezar a coser voy a dejar el dobladillo en la parte de abajo pero uno con las manos va tocando y va sintiendo donde va el filete y por ahí va llevando la máquina ya estáis van la cuerda y a y a y a y a para Bueno, mire, así ha quedado el chorro, lo he planchado un poquito porque toda costura cuando está planchado se ve bonito, bueno mire, así es que ha quedado el pantalón, ese es así de largo y ahora sí, queda muy bien y es bastante cómodo para ahorita que estamos en tiempo de verano. Bueno, como se dieron cuenta cómo quedó el pantalón, la bermuda, esto es un arreglo que es muy, muy fácil de hacer y muy rápido. Espero que este video les sirva de guía para que hagan sus transformaciones de pantalones a chores o a bermudas y lo mismo puede ser, este era un pantalón de trabajo, pero también puede ser con cualquier pantalón se puede hacer y si lo queremos más corticos, por lo menos las mujeres o las muchachas o nosotras las señoras que también usamos chores altos, yo también uso chores altos, el arreglo también sería lo mismo, solamente medimos hasta dónde queremos que nos llegue largo. No siendo más nada por el momento, les agradezco muchísimo el tiempo que pasan conmigo viendo mis videos, también les agradezco el que les den like, que se suscriban al canal y que compartan estos videos con sus amigos o en sus redes sociales para así llegar a más personas. No siendo más, deseándoles que tengan un feliz fin de semana, que Dios los bendiga y hasta en un próximo video. Chaito pues, bye bye, chus. Chaito pues, bye.